Son 12 goles, 7 asistencias y bueno, quedan varios partidos, intentaré hacer alguna más, daré todo, pero nada, lo más importante es el equipo, es muy fácil jugar aquí, muy fácil jugar con estos compañeros, con cualquier compañero te lo hace más fácil, es fácil meter goles porque te la dejan para meterlo y luego las asistencias se las das y saben cómo meterla. Así que nada, que esto es todo gracias a los compañeros y nada, ahora seguir sumando, pero lo más importante son los títulos, hemos ganado la Supercopa de España este año, también la Liga y ahora queremos la Champions también, son 12 goles, si está así. ¿Qué tal familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Ya lo dijo Brahim Díaz, queremos la Champions. El MVP del partido, señores y señores, habla después de esos tremendos dos goles, una asistencia, números de locura en lo que vaya temporada y te traigo a Ancelotti, a Fran García y aparte Ancelotti dejó una declaración brutal para la celebración mañana en Cibeles. Antes de continuar con el MVP del partido, quería presentarles las palabras de Arda Guller que habla sobre el Granada, por supuesto, y también cómo va su adaptación con el Real Madrid. Muchas felicidades, ¿qué tal ha competido el equipo en este partido? Bueno, nos hemos preparado de la mejor manera posible, el Real Madrid siempre intenta ganar, hoy nos preparamos de la mejor manera y conseguimos una victoria clara, no celebramos mucho ya que nuestro rival ha perdido la categoría. Respeto al rival con sus tan solo 18, 19 añitos, pero eso ya engrandece mucho la figura del turco del Real Madrid, también habló sobre su aclimatación con el equipo y esto fue lo que dijo. En tus tres últimos partidos de liga, bueno, entiendo que te sientes con mucha confianza, ¿no? Sí, puedo decir que tengo mucha confianza ahora, estoy ya 100% aclimatado a la liga y al equipo ahora mismo, estoy muy contento y espero que esto, bueno, que mejore, muchas gracias a todos. ¿Tienes ganas de recorrer las calles de Madrid mañana celebrando con los aficionados? Sí, va a ser la primera vez para mí y para muchos de mis compañeros, estamos muy emocionados de celebrar mañana con nuestros fans, así que invitamos a todos para que estén allí y va a estar muy bien. La primera vez para él y muchos de sus compañeros es que tenemos una plantilla tan joven, están consiguiendo sus primeros títulos y yo no entiendo o no podría entender la ilusión que les hace poder levantar los trofeos con la afición, que vean a tanta gente reunida allí en las Cibeles, que va a ser una locura familia. Pero ahora sí, continuamos con el bueno de Brahim Díaz, que habla sobre la celebración del día de mañana en Cibeles y cómo van a pasarla el día de mañana con toda la afición. Mañana, vivir lo que vais a vivir, la celebración del título de Liga por las calles de Madrid. Guau, no, no, no. Tenemos la mejor afición, estamos en todo el mundo y nada, seguro que vamos a vivir una semana completa. ¿Qué ganas tengo? Se me pone solo la piel de gallina, solo de pensarlo y nada, tenía muchas ganas de vivir esto. Lo he visto mucho siempre desde la tele, las celebraciones en Cibeles, el bus, los tantos aficionados que tiene el Madrid. Tenía ganas de vivirlo, gané una liga aquí, pero estuvo el COVID, no se pudo celebrar y ahora lo vamos a celebrar a lo más alto, a lo que es el Madrid. Eres muy grande, Brahim, a seguir así. Gracias. Hostia, que como dirían ayer en España, es cierto, Brahim vivió la liga del covicho este, el feo, y no pudo celebrarla. Se le nota en la cara la emoción, no sabe ni qué decir, no sabe ni qué hablar, porque quiere ya estar con la afición celebrando el título de la liga tan importante y luego pensar en como él dijo al principio del video, a por la Champions League. Pero hoy lamentablemente no todo puede ser felicidad, el Granada pues descendió, antes de que se jugara el partido ya había descendido y Brahim Díaz aprovechó la oportunidad frente a los micrófonos para dedicarles una palabra a toda la afición de Granada. Gracias primero de todo, después decirle a Granada que espero que vuelvan pronto a primera, que yo han sabido la noticia antes del partido y que nosotros hemos jugado el partido con respeto al máximo y así ha sido. Después del subidón de esta semana, hoy creo que no era un partido fácil porque al final vienes con el subidón, con la adrenalina y creo que hemos competido de la mejor manera, hemos mostrado respeto, hemos jugado como teníamos que jugar y nada, y hemos hecho un gran partido todos. Pues es que es la verdad lo que yo les decía, la mejor manera en como le puedes mostrar respeto al rival es dando lo mejor de ti en el terreno de juego. Brahim Díaz lo entendió a la perfección y quiero darle un aplauso porque creo que esto es deportividad, reconocer el lamentable momento, fuerte momento por el que está pasado el Granada y dedicarles unas palabras y como él dijo, ojalá pronto porque tienen una gran afición, suban de nuevo a primera y bueno, aquí los esperamos con los brazos abiertos. ¡Qué grande Brahim! ¿Qué puede explicar que el Real Madrid gane tanto? Pues creo que las siguientes palabras de Brahim Díaz. ¿Cómo viste eso? Bueno, creo que sí, que todos somos importantes, ya te digo, ya no somos ni amigos, somos familia, paso más tiempo aquí con ellos, para mí son mis hermanos, que incluso con mi familia en casa, pero sí, como digo, es increíble el grupo, lo hacemos todo muy fácil porque cualquier jugador creo que está a la altura de lo que es el nivel de exigencia del Madrid, que no es nada fácil, que es lo más alto del mundo, el mejor club del mundo y nada, estoy muy contento por los compañeros y hoy quería, ya que ha salido vacionado de la manera que ha salido Luka Modric, quería, aparte que me ha dado la asistencia, que muchas gracias, que es un fenómeno, es un maestro. Se deshacen elogios entonces al bueno de Luka Modric, un maestro, un fenómeno, yo creo que el que marca la pauta para con 39 años seguir luchando, seguir corriendo como el que más y esto, esto, esto se queda, y lo dice bien Brahim, no somos amigos, somos una familia, explica mucho de los triunfos actuales del equipo. Ya para dejar a Brahim Díaz, ¿a quién le dedicó esos goles? Explícame los dos golazos que has hecho, el primero jugador tuyo, el segundo una gran jugada colectiva. Bueno, sí, el primero me dijo Vinny en el vestuario que iba a meter un gol así, y eso es verdad, me dijo cuando lleve la pelota ellos se abren, intenta hacer otro recorte y le hice caso. Y lo metí, así que se lo dedico a Vinny, y nada, el segundo la verdad que ha sido una... Se lo dedica Vinny, es impresionante la lectura incluso que hay del juego por parte de Brasileños sin estar jugando, qué buen consejo, y bueno Brahim, qué bueno que lo llevaste a cabo para anotar ese tremendo golazo a lo Maradona, es que de verdad Brahim corre a lo Maradona, mensajito de Fran García para ustedes madridistas. Hola madridistas, acabamos de terminar el partido, buena sensación, espero veros mañana a todos en Cibeles, en ese recorrido con el autobús, y un abrazo fuerte, a la Madrid. Un hombre que ya nos llama, que ya acude, que nos está pidiendo al llamado para ir a la Cibeles, los que tengan la oportunidad de ir, yo lamentablemente no vivo en España, pero los que puedan, vayan a estar con el equipo, un hombre que se merece todo lo bueno que le está pasando, el primer gol de la temporada, y así habla de ese tanque. Al marcar su primer gol con el club de su vida. Bueno, alegría inmensa, acordarte sobre todo de la gente que ha estado ahí cuando las cosas quizá no iban tan bien, va por ellos, en especial una persona que falleció hace tiempo en casa, él era del Madrid cerrado, y la verdad que bueno, bonito poder dedicárselo a él, y que nos cuide desde arriba. La familia, señores, la familia es muy importante, los futbolistas lo saben, qué lindas palabras de Fran García para su familiar, y bueno, no tengo nada más que decir sobre Fran, que la verdad se ha ganado con mucho mérito el gol que el día de hoy ha marcado, ¿no? Ahora, vámonos con Carleto Ancelotti. Pero antes, la fotito de cómo llegó, ¿cómo llegó Carleto? Al nuevo Los Cármenes. Ancelotti llegó así al estadio, abriendo plaza, prácticamente como Luis Miguel, ¿no? Una locura. No, en serio, a ver, vean nada más cómo llega Ancelotti, es que es todo un padre. Qué grande, Carleto, te vuelvo a repetir, abriendo plaza. Yo no sé si en España conozcan a Luis Miguel, estoy completamente seguro que sí, pero es que parecía Luis Miguel, y todos los, bueno, todo el cuerpo técnico, el staff, parecían esos guaruras, parecía una locura, ¿no? Una locura. Lo de Carleto Ancelotti es el mejor, sinceramente, esas gafas de sol le quedan increíbles, el señor va impecable, el mejor técnico del mundo. Y justamente le preguntaban que si entonces iba a tener ese mismo look a Ian Cibeles. Un crack, el amo de las ruedas de prensa, no tengo nada más que decir, Carleto, chapó, chapó de verdad porque eres un grande, pero le preguntaron sobre Mbappé. ¿Ustedes creían que a Carleto lo iban a dejar ir de la rueda de prensa pospartido, sin que le preguntaran sobre Mbappé? Pues no, y aquí tenemos su respuesta, grande. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Fernando Burgos, en directo para el radioestadio de Onda Cero. La liga está ganada, estamos a 21 días justo ahora de la final de Champions. Ayer Kylian Mbappé confirmó que se va del Paris Saint-Germain, que no renovará. Luis Enrique no ha dicho dónde se va a ir, pero ha dicho que todos lo sabemos. ¿Usted también lo sabe? No, yo es un asunto que no tengo en cuenta en este momento porque, como he dicho, tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy, que era de jugar el partido en hoy. No vemos la hora de celebrar mañana con nuestra afición y después hay otros partidos. Entonces, hasta el primero de junio tenemos muy claro lo que tenemos que pensar. Un grande. Hay cosas más importantes que hacer ahorita, en pocas palabras. No nos vamos a distraer con estas cosas. Claro que todos sabemos lo que va a llegar a pasar o puede llegar a pasar, pero hay cosas muy importantes que es la final de la Copa de Europa y seguir concentrados para dar lo mejor de nosotros en los partidos que quedan de liga. ¡Qué grande, Carleto! ¡Qué grandes reacciones! ¡Qué buena rueda de prensa! Espero que les hayan gustado. Falta todavía lo que no se vio, que seguramente sea más cortito este tipo de... Estos videos ahora serán más cortitos de estos partidos porque, bueno, no tiene una repercusión tan grandota como lo puede ser contra un Bayern, contra un Barça, contra un City. Pero yo sé que les gusta y seguiré trabajando para que cada video sea aún mejor que el otro. ¡Los quiero, familia! ¡Un fuerte abrazo! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡A la Madrid! ¡Nos vemos en el próximo video!